Música ¿Puedo estar creo? Si, ¿quién ahora por ahí? Pues soy yo, tu hermano Carlos, ¿cómo estás hermanón? Ah, bien hermano, ¿cómo anda la cosa? Uy, ya tú sabes lo que le pasó a Dujer, ¿no? ¿Qué le pasó? Que Dujer está en el calabozo, producto que él reclamó su derecho, o sea que las bandejas estas sueltan una... Un metal que no es bueno para el estómago, ¿tú me entiendes? Si Y él no quería comer con la bandeja, el día este que dan el pollo aquí Y bueno, a veces lo empujaron, lo mataron, eso fue lo que me enteré Humbió un día en el pasillo ahí de la sala ahí, esposado ahí Si Y lo tienen en el calabozo hace rato, oíste Yo pensé que lo iban a la juicio porque lo llevaron al médico, oíste Ah, claro Y lo tienen en el calabozo ahí, o sea que le está todo jodido ¿Eso es de castigo? ¿Eh? Está en el ser de castigo Está en el ser de castigo hace rato ya En el 47 Hace unos cuantos ¿En el 47? No, 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 está aquí, aquí mismo aquí el calabozo aquí Ajá Yo pensé que él sabía eso, porque te he llamado, pero tú no respondes, tú sabes, está ocupado Yo estaba detenido, mío, yo estaba detenido desde el día 28 Ah, si yo me intereso que la gente lo empaco todo lo que tuvieron, ¿no? A mí me liberaron ayer, mijo, a mí me liberaron ayer Ah, hermano, está bien, está de coño Oíste, en la tarde y todavía Está aumentando la represión, ¿no? Todavía, sí, sí, todavía Ismael está detenido, oíste Todavía mucha gente detenía todavía Ismael está detenido todavía Ah, está bien Oye, ya te llamé, ya no gasto mucho dinero, oíste, ya te llamé para que tú sepas Está bien, está bien, hermano Oíste, está bien, hermano Lo demás ¿Tú estás, desde qué día exactamente está él en la sed de Castillo? Oye, él está, yo creo que la semana pasada fue que se dio eso Sí No me acuerdo exactamente el día, fue la semana pasada Ah, ya, está bien, está bien, está bien, está bien A mí fue que lo puso ahí, bueno, le llevaron al médico Ah, porque le tiraron spray también, se me ha olvidado Le tiraron spray Le tiraron spray, ¿sabe cómo son esta gente? Sí, claro Y para este que eso le afectó, le llevaron al médico No sé si era eso, pero también tiene problemas de salud también Ok Y no es para que estén en el calaoso Ok, hermano, está bien Tiene que coger sol y eso Oíste Está bien, hermano, está bien, dale, muchas gracias, hermano Bueno, hermano, cuide usted ahí Chao Chau Chau Chau